Hola, voy a explicar el proceso de interacción con NPCs para el proyecto de Minecraft de una fábrica industrial. Para comenzar, se tiene el siguiente setup. Un NPC que va a hacer la introducción a la primera sección del proceso de la fábrica y un segundo NPC que va a liberar una serie de diálogos con base en el script ya hecho previamente. Actualmente está esto conectado a un bloque de comando que se activa por Redstone para evitar problemas durante la configuración en modo creativo. El siguiente NPC estará conectado a una serie de comandos los cuales van a activar los diferentes diálogos siempre y cuando el comando anterior se haya cumplido. Para una demostración, primero vamos a modo de supervivencia, el modo en el que estarán los jugadores al entrar al mundo. Activamos el bloque de comando, el cual deberá estar siempre activado con alguna forma de Redstone en el mundo cuando los estudiantes vayan a interactuar. Se activa el primer diálogo de introductorio, el cual todos los jugadores van a tener que ver. Este se cerrará. Van a seguir adelante. Cuando lleguen a esta zona, esperando un tiempo, como pueden ver, ya empezó el diálogo. A veces puede tardar un tiempo dado que hay un delay en la activación de estos diálogos para evitar que estos diálogos aparezcan infinitamente. Una vez termina el diálogo, cuando ya llega hasta la última, cuarta línea en este caso, cuando los jugadores vuelvan a pasar por aquí, este diálogo no se va a volver a activar. Este proceso funciona de tal manera en que este primer bloque de comando abre el diálogo con este NPC cuando se acerca. Como ven, se volvió a activar la intro. Cuando los jugadores vuelvan a acercarse aquí, siempre y cuando pasen por ese primer paso, el diálogo se va a activar. Para esta serie de diálogos tenemos la siguiente serie de comandos. Este primer bloque de comandos lo que va a hacer es activar que a los jugadores se les remueva el tag de que ya vieron la introducción cuando pasen por esta zona. Este segundo bloque de comando y los subsecuentes bloques van a imprimir el diálogo para el jugador que esté cerca de este NPC. O bueno, en este caso, cerca de una zona en la cual se va a tener que activar el diálogo con el cual el NPC va a estar hablando. Cada diálogo está separado por un tick de 80 ticks. Eso significa que va a haber 4 segundos de diferencia entre cada opción de diálogo. El bloque principal, es decir, este de color azul, el cual va a activar toda esta serie, esta cadena de comandos, tiene un delay de 80 por 4. En este caso, porque son 4 líneas de diálogo. Es decir, que va a tardar 16 segundos en total antes de volver a repetirse. Esto a causa de que si los ticks, es decir, el tiempo en el que este se activa, fuera menor que el total de tiempo que tardan estos diálogos, los jugadores podrían ver el diálogo duplicado cuando estén pasando por esta zona. Es decir, que antes de que llegue a la segunda línea de diálogo, por ejemplo, vuelve a activarse este comando y vuelve a imprimir el diálogo para los jugadores. Eso es todo. Muchas gracias por ahora. Ese es el sistema que está ahora mismo en juego.